Gracias por gozar de su compañía hoy en Lecciones de la Biblia con el tema Acuérdate que fuiste siervo. Lecciones de la Biblia A continuación Nuestro texto hoy está en Deuteronomio capítulo 5, versículo número 15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Hoy el punto de recordación de Dios con los israelitas es la esclavitud. Voy a mencionar algunos textos, esté pendiente de la pantalla porque se repite muchas veces esto de acuérdate que fuiste siervo. Todos los textos son de Deuteronomio. En el 5.15 dice, no olvides que te saque de Egipto. En el 6.12 dice, fuiste siervo y yo te rescaté. En el 16.3 y 12 dice, come pan sin levadura, que es el pan de aflicción, para que te acuerdes que sufriste en Egipto. Y finalmente, en el 24.18 dice, fuiste siervo y por lo tanto obedece. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Bueno, los padres de quienes van a entrar en la tierra prometida tuvieron gravísimos problemas de esclavitud en Egipto. Mis amigos, yo no he sido esclavo, ni usted tampoco, pero la esclavitud es amarga. La esclavitud es un desastre. La esclavitud es aterradora y por eso Dios prohíbe la esclavitud. Todo el mundo debe tener una mente libre para pensar, pero también ser responsable de sus actos y de sus acciones. Pero lo que Dios les está recordando a estos que están entrando a la tierra prometida, que no tienen más de 40 y algo de años, porque son los niños que salieron de Egipto o que nacieron en el desierto, les está diciendo, acuérdense que sus padres fueron esclavos, porque la desobediencia los puede llevar a otro tipo de esclavitudes. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos libres de cualquier adicción, de cualquier problema que acompaña nuestra vida. Pero apenas abandonamos al Señor, caemos en esclavitud, porque el diablo no libera a nadie. Cristo nos deja libres para que lo abandonemos. Es la misma libertad de decir, ábreme la puerta voluntariamente y si quieres estar conmigo tienes que hacerlo voluntariamente y por amor. Pero el diablo no funciona así. Él es perverso, él es matón, él es el destructor, según Juan 10.10. Las drogas atrapan, una adicción atrapa y no quiere dejar libre a nadie. Por eso la compañía en Cristo nos hace libres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso no vale la pena vivir sin Cristo. Ahí están sus méritos. Él ganó por nosotros la batalla. Por eso si has salido de Egipto, persevera, marcha, camina hacia adelante. Si no has salido de Egipto, que es la esclavitud del pecado, tienes un libertador, el Cordero te liberta. Su Pascua, que es la muerte en la cruz, nos hizo totalmente libres. Pero una vez estamos libres, acuérdense de lo que Cristo dijo, un demonio sale de una persona y va y trae otros demonios peores y él se ha descuidado. Dice, ahora la casa está más arreglada. Dice que entran otros demonios peores a tentarnos y dañar nuestra vida. No hay nada más lindo que la libertad. Por eso les está recordando, nunca te olvides de Dios, porque Él es tu libertad y en Él eres libre. Una libertad que nos da la responsabilidad sobre nuestros actos. Oremos juntos. Padre bueno, gracias por ser libres en Jesús. Ayúdanos a mantener siempre esa libertad. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.